Bueno, en el universo cada vez más extendido de las redes sociales y de los portales hay como una especie de epidemia cada vez más amplia que son las fake news o las noticias falsas. Estamos con Irina que me parece que nos trae, ojalá sea así, una primera vacuna o una vacuna importante como para contrarrestar esta epidemia, ¿no? O simplemente una herramienta que está buena y que nos permite preguntarle a alguien que no sea un amigo, una persona, ¿es real esta información? Claro, claro. Estamos hablando del bot de chequeado que es un contacto en WhatsApp que está abierto a que cualquier usuario o usuaria le pueda enviar una información que le llegó por algún medio digital para que ellos, que es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, chequen esta información viral. El bot de chequeado está disponible, acá tenemos, lo podés agendar en chequeado.com barra WhatsApp o agendas ese número de teléfono, 6270-4259 y en la parte de canales tenés la información que Chequeado te da, pero cuando le mandás un mensaje te chequea. Estuve hablando con la gente de Chequeado y me dice que la mitad de la información que ellos tienen en la página les llega de gente que pregunta, che, ¿esto es verdad? ¿Está? Hacemos un repaso, Ale, por las últimas informaciones que quizás a uno le parecen, y claro, esto era mentiro, ¿no? Pero no son tan obvias. Vos te metés en la página de Chequeado y acá tenés el cartel si es viral, verdadero, falso, por ejemplo, es falso que esta semana habrá un domo atmosférico de calor. Yo no lo escuché, pero es algo que no existe. Ah, mirá vos. Tiene que ver con la ola de calor. Quizás no es una información danina o la mujer que aparece en un video golpeando escudos de policías no es la diputada Natalia Zaracho y no es actual. Y así vamos ordenando un poco la información. ¿Y con el bot? ¿Qué tenés que subir? ¿Un PDF? ¿Les enviás? ¿Una captura de pantalla? El link, la captura de pantalla. Por ejemplo, estas fueron las últimas informaciones que la gente le envió a Chequeado en la otra placa. Vamos a ver esta, no sé si la vieron, pero que Javier Milley instaló una estatua de oro en honor a su perro en la Quinta de Olivo. ¿Qué hace Chequeado? Consulta con el vocero presidencial, con la gente de Milley. Está muy bien esto, ¿eh? Chequea, bueno, no hay información, la foto es falsa y aparte hay que tener mucho cuidado con las placas falsas. Infobae no publicó la placa. Es una placa falsa. Lo que sucede hoy con la desinformación es que inventan placas de medios de comunicación para darle verosimilitud, pero eso no es real. Entonces a vos te llega por WhatsApp, dice reenviado muchas veces, tenés muchas herramientas. Pero si no te das cuenta, esta es una buena opción. No, y además hay que empezar a tener en cuenta de que la fake está entre nosotros, que las noticias falsas conviven entre nosotros con un formato de verdaderas, que son muy fáciles de poder asimilar. Pero hay que estar siempre con el espíritu crítico despierto. Nosotros porque nos dedicamos a esto, pero el normal de la gente que ingresa a un portal de internet, fijarse que lo que está en un portal serio normalmente está bien, pero lo que aparece así suelto, dando vueltas por ahí, hay que mirarlo varias veces. Claro, hay que tomar ese trabajo. Según la consultora Voices en Argentina, 8 de cada 10 argentinos creen que la desinformación es un riesgo para la democracia. Y ya el 41% de los argentinos deciden no informarse por la angustia y la ansiedad que les genera no saber qué es lo que está leyendo. Realmente tenemos que dar esa lucha diaria. Otra de las noticias falsas, que es más de color, pero también hace, es que la persona del video en el show de Ulises Bueno, no es Beatriz Olave, la madre de Ulises Bueno, sino Karina Milei, algo insignificante, porque tampoco tiene nada de malo que Karina Milei haya estado en el hospital. No, para nada, pero no es verdad. No es verdad. Es verdad que Karina Milei estuvo, no es verdad que era la mamá. Que era la foto, claro. Claro, claro. Bueno, así que es un recurso válido que nos permite chequear la información. A mí te cuento, Ale, siempre me están preguntando, ¿es verdad esto? Y yo voy a Google y hago el trabajo. Pero bueno, en vez de preguntar a una persona o a un amigo periodista, podés agendarte este bot de chequeado, que además en la parte de canales de WhatsApp, que es una nueva herramienta de información de los medios de comunicación, ahí van enviando todas las últimas noticias falsas. Entonces ahí podés chequear en un canal oficial si esta información es verdadera o falsa.